Buenas gente, ¿qué tal? Soy yo, Flancito Gobble, hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de Mario RPG, tercer capítulo, en el último capítulo nos peleamos con un bicho que era una espada y esta vez nos vamos a pelear con, no sé exactamente con qué nos vamos a pelear, la verdad, se supone que íbamos a ir al estanque a ver al abuelo de Malou, así que vamos a hacer exactamente eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo de que me pateen el culo en la Fantasy Type 0, estuvo divertido. Ahora vengo a patear unos culos yo, porque este juego es bastante fácil. Así que vamos allá. Me habían mandado aquí a las croacas, las croacas, por cloacas y croac, las ranas que hacen croac. Increíblemente ingeniero. Me encanta el agua. Este es el acceso a las croacas. El abuelo dice que tengamos cuidado con un tal Camboraz. Probablemente ahí abajo esté oscuro, así que abre bien los ojos. Perdón, que vengo de jugar con mando. Y va al revés todo. En plan, ahora le doy a la A cuando es la B y la B cuando es la A. Un puto cristo, ya ves, pero bueno. ¡Uh! Natación. El juego tiene pinta de que tiene como bastante variedad en cuanto a mapas. Un rollo de exploración de mapas. Tiene como muchas movidas. Acabo de hacerme 17 archivos. Vale. Pegan bajones de FPS en las croacas. ¿Quieres leer las instrucciones? Sí. Colócate sobre la tubería y pulsa A. Para volver a meterte en la tubería, bájate a ella y repite el proceso. Vale. Esto huele a algo que no supieron arreglar en su momento. Blanca. Y si te subes y te quedas arriba, no sé, no puedes entrar luego o lo que sea. Vamos a ver las pelitas en el agua, ¿no? ¿Cambiarán algo? Bueno, no tiene pinta de que cambie mucho. ¡Eh! Malou ya vuelve a meter daño normal. No sé qué le pasó el otro día. Que hacía uno de daño. Igual era por el tipo de enemigo, no sé. Pero bueno, ya lo tenemos en su prime de nuevo. Siendo el mejor personaje del juego. Sin duda. Tanto divertido el gameplay de este juego, la verdad. Me gusta. Es dinámico. Puedes hacer cosas, pulsar botones en el momento justo. Y te dan... Y luego tienes el componente RNG de que te pueden dar cositas, ¿no? En plan... ¡Puro gambling, ¿no? Estás ahí y de repente te dicen... Puedes atacar otra vez. Y es como... ¡Bua! Durísimo. Soy el gambling hecho en persona. Me marea un poco este escenario de aquí. No sé por qué. Hay un bú. ¡Ey! ¿Cómo se pelea con un bú? ¡Sombra! ¡Dios! ¡Qué diseño tan poco Mario, ¿no? O sea, sí es un poco Mario, pero... Pero no del todo. Es como que le falta... Un poquito de marianidad. ¿Ves? Malou, por ejemplo, parece bastante mariano. Si me preguntas. Hay unos ratones ahí arriba. Toca pelear con ratones. Uno se escapó. Flojillos los enemigos de esta zona. No sé si soy yo que soy muy fuerte. O los enemigos que son muy flojos. Yo creo que es que yo soy el mejor jugador de mariano de todos los tiempos. Entonces, pues, obviamente... Ando por ahí apalizando peces y fantasmas y ratones. ¡Ah, mierda! Me caí. Ahora tengo que repetirlo todo. No, esta no es la misma zona de antes, ni siquiera. O no. Había un enemigo. Este vas a comer una bola de fuego. ¡Toma! Es inmune al fuego. Saqué... Saqué a la perfección la técnica, pero es inmune al fuego. Este tiene pinta de que va a tener bastante vida y bastante daño, así que... Cuidado. Vale, para sacar bien la técnica de fuego tengo que... Tengo que poner el dedo en el botón. En vez de pulsar, como... Utilizando el pulgar, tengo que pulsar con el otro dedo. No sé cómo se llama el otro dedo. El dedo índice, creo. El primer dedo, ¿sabéis? ¿Cómo se llama ese dedo? Mentalista. ¿Cuánta vida le queda a este pibe? Para ver si me escapo. Debilidad de salto, 161 de vida. Debilidad de salto. Mario, no te mueras. Mario, no te mueras. Para ser su debilidad no le quito mucho. Vamos a curar aquí a mi bro Mariano. Toma, pedazo de bloqueo. Vale, ya casi lo tenemos. Ya casi. 100%. No lo vamos a usar ahora o sí, no sé. Puede que sí, puede que no. Si podemos con este, podemos con todo. Y pudimos con este. Indeed. Cajita con flores. Pin anti tal. ¿Cómo funciona eso? Pin antimutación. No más miedo a convertirse en un champiñón o un espantapájaros. Y me sube la defensa y la defensa baja. Suena bien. Qué malo, no lleva arma ni armadura. Igual debería ponerle algo. Joder. Me muero. Vale, ahora no sé por dónde me metí. Ya sé dónde estoy. Creo. Estoy casi seguro de que sé dónde estoy. No, no sé dónde estoy. No, estoy totalmente perdido. Ayuda. Esta mazmorra es demasiado grande. Ya sé dónde estoy. Vale, vamos a repetir todo. Me caí y no pude pillar el objeto que había. Básicamente. Ok, nada mal el diseño de mazmorras. Aquí. Aquí es donde me caí. Por gil. Eh, sí me disculpa. Me voy a llamar a... A todo al solicito. ¡Pah! ¿Qué haces eso? Estrella rosa. Estrella de la fortuna. Las técnicas ofensivas se potencian dos turnos. Sí, ¿no? Porque tengo justo unas cuantas de esas aquí, mira. Ok. No sé si con... Sí, sí, vale. 84 no quitaba ni de coña. Así que... También se refiere a los ataques básicos. Toma, una estrella. ¡Pah! 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 Juego del siglo. Pa' adentro. Vale, entramos en la zona de antes. Pero esta vez vamos por arriba. ¡Uh! Ese bicho es nuevo. ¡Cómo mola! Bastante guapo el diseño de enemigos. ¡Oh, no! Malo ha muerto. Es un trasgo. Trasgo es una palabra que suena muy gallega. Rollo. Suena como a bicho gallego. Trasgo. De hecho, siempre pensé que trasgo era como... Duende. En gallego, ¿sabes? Pero no. Parece que es... Su propia cosa. Ok. No hay ningún secreto por aquí, la verdad. ¡Ué! Estamos al principio otra vez. ¿Entonces? ¿Por dónde es? ¡Malo! ¡No! Porque me... Me papan. Eh... Un... Un momentito. Un momentito. Me... Me papan. Qué temón, ¿no? Eh... Se mandaba a mi bro. Toma, peazo de bloqueo. Au. Esa me la comida llena. ¡Champiñón! Como cura, ¿no? ¡Qué suerte! No se ha gastado. Toma. No sé si eso es bueno o... O me debo quejar de eso. Como... El rababa de... Que se queja de esas movidas siempre. Para mí son buenas, gente. A mí, si me lo ponen fácil, mejor. Joder, ¿por qué tienen tanta vida estos bichos? Ningún tipo de sentido la cantidad de vida que tienen. ¡Muere! ¡No muere! ¿Por cuánta vida tiene? Antes me peleé con uno y lo maté como en tres golpes. ¿Qué pasa ahora? Pero se piensa morir en algún momento. Joder, no la veo con... Con trazas de morir, ¿será, verdad? ¡Tardo! ¡Cago en Dios! PV Max, toma. Te tengo que curar a Malou lo antes posible. Cuando reviva ahora en el siguiente combate, le tengo que echar una poción o lo que sea. Y este porque se murió de un golpe. No entiendo nada. Estoy un poco perdido. Sin más. Vamos a usar el ratón este para curar. Que no te ataquen a Malou. Vale. Lo curamos. Y ya estaría. ¡Qué suerte nos ha gastado! Joder, sí que tengo suerte, ¿no? Me hace Pokémon X esta mierda. Se cagó. Era un corazoncito eso, ¿qué? ¿Por qué un corazoncito? Estoy pensando por dónde más puedo ir. Debe haber un mecanismo en algún lado. O igual puedo bucear. No tiene pinta de que pueda bucear. Vale. A esa zona. Hay que llegar a esa zona. Que de hecho estuve antes y no miré por ahí abajo. Claro. Parece que se puede llegar saltando. Vale. Efectivamente. Sales aquí arriba. Mi bro duró un turno. Casi cuela ese bloqueo, pero no colo duro, la verdad. Una pena. Vale. Cuida con este salto. O no. Un trasgo. Voy a morir. Malou. Deja de comértelas todas, desgraciado. Postión del siglo. Otra vez. De una. Hostia, la cara que tiene malo. Que te acuerdas. Oye, porque el de antes era muy fuerte o algo. Porque duró como 80 turnos y ahora mueren de dos. Debía ser un megatraso con alguna movida. Ey, nuevo nivel. Let's go. Nivel 6, eh. Súper salto. Nueva habilidad. Mario tanque. Mario tanque. Mario tanque. No, tanque no. DPS, de hecho. Vale. Ajá. Aquí. Esto huele a la movida para bajar el nivel del agua. Indeed. Vamos allá. Ok. Great level design. Le di a la B en vez de a la A. Payaseando a niveles extremos. Ojo, Mario DPS. Mete 70 por golpe, chaval. Qué locura. Le voy a subir solo al ataque. En todo lo que queda de juego le voy a subir únicamente al ataque. Ahí está el enemigo final. Let's go. Le pise la cara. Este debe ser el camboraz. ¿Ese de ahí es la manguera de incendios en su lengua? Es que este que os acomete se va a dar un banquete. ¡Con vosotros! Se viene bosecillo. Oye, va muy bien para este formato. Mariano, ¿no? En plan, tiene como un bosecillo por capítulo. Uy, me curaron todos los... Me caro así. Pulsa para... Vale. Hostia, qué locura esto. Puedes saltar todas las veces que quieras. Si tienes buen timing. Qué locura. 523. Es una barbaridad ese ataque. 8. Mi pichula. Me han traído comida a esta casa. Me voy a poner las botas. 7. Cómo me metí. Por suerte tengo otro de estos. Reventada. Ahí fallé. Ahí fallé el sistema. ¿Cuánta vida tiene? 200. Debilidades, electricidad. Uh, tengo de eso. Tengo un poquito. De eso. Vamos a ver qué le hace la electricidad. Gracias. Cuerpo de palo. ¿Cuerpo de palo? Cabeza llena de paja. ¿El Brian? ¿Qué espantajos? No dejaré ni las migajas. ¿Qué? ¿Habla en verso? Brutal. Búscate un pibe que hable en verso. Ojo. Ojo. Tenemos 100. No puedo más. Hambre, hambre. Se ha comido a Malou. Malou. No. ¿Qué es esa movida? ¿Qué es esa movida? Viento estelar. ¿Qué hace? Es un ataque. Es un ataque. Hostia, cómo mete. Pero no me quita nada. ¿Este pavo o qué? ¿Queréis que habéis ganado? Devuélveme a Malou. Lo que no sabéis es que yo soy el único que impide que todo esto se inunde. Ahí os quedáis. No os mojáis mucho. Se va a escapar. He pasado miedo. Ganamos. Facilito el boss. Nuevo nivel para Malou. Vamos a subir magia. Parece que Camborat mentía cuando ha dicho que saldría agua de aquí. Mario, ¿y eso tú también? O sea, a mi imaginación es mía. ¡Agua! Ahí viene. Tenemos que darle al interruptor antes de que nos lleve la corriente. ¿Y si le dais? ¿Y si le dais? Top 10 parejas más inteligentes de los videojuegos. Este es el curso del río Midas. ¿Quieres que te explique cómo va? Sí. ¿Qué es esto? Empezarás en las cascatas. Usa L para moverte a derecha. Bueno, esta pavo está guapísimo, en verdad. Usa L para moverte a derecha e izquierda y atrapar monedas. Perfecto. No saben dónde meterte en minijuegos. Me encanta. Pulsa B para nadar un poco contra corriente. En el descenso encontrarás varios agujeros. No te cuento más para no chaparte la sorpresa. Venga, vamos allá. ¡Oh, la moneda rana! ¿Qué son los agujeros? Combates. Son combates. No son combates. ¿Qué es esto? Son cuevitas. ¡Qué guapo! Pero esto es un puto flexeo del copón. Rehicieron esta zona solo para que la veas ahora, mientras bajas por el río. ¡Ah! Te teletransporta a otro sitio. ¡Pon! Se vuelve aquí. Ok. Hay que pillar la moneda de la rana. La rana. La rana. La otra da igual, pero la rana. La rana. Las monedas normales no sé para qué sirven. Exactamente. Es un poco para comprar movidas. Pero es durísimo esto. ¿Y ese bicho? ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué locura! ¡Pon! Te devuelve ahí arriba. Con esto no puedes subir, ¿no? Solo mantenerte. Cabrones, cabrones. No me podéis poner la moneda de ranita ahí arriba, tío. Está muy feo eso. Vamos a ver todas las cuevitas, ¿no? Ya que se las han currado. Tenemos ahí un furro. Me tira una flor. Ese man lo aplastan. Lo aplastan otra vez. Ya está. Conseguí una flor. Y ahora salgo por aquí. ¡Qué guapo! Jódeme, que hay más mecánicas chistosas. Ahora toca la parte de saltar sobre los barriles. ¿Necesitas algún consejo? Ok. Salta en el momento justo para atrapar monedas mientras avanzas. Salta para pasar de un barril a otro antes de que choquen. Si no lo haces a tiempo, cambiarás de trayectoria. Bien. Diría que estás preparado. Adelante. Casi lo olvido. Procura saltar por encima de los peces que aparecen. De lo contrario perderás monedas. ¡Pero qué guapo! Aquí lo de... Que el barril cambie... Que el barril cambie de sitio lo puedo usar a mi favor, en verdad. Hay que ver si me cunde más el camino derecho o el camino izquierdo. En cual hay más moneditas y tal. No parece que haya demasiada diferencia. Cuidado con el pescado ese. Toma. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡No, mierda! ¡Joder! No estamos. Te he visto a caro un total de menos 5 monedas. Río Midas. ¿A que te lo ha pasado bien? Encima te llevas 37 monedas. Te entregaré monedas de rana a cambio de las monedas que logres en el río Midas. Por ser la primera vez, para conseguir una moneda rana solo necesitas 60 de la... Si no lo sabía, las monedas rana son las verdes. Si quieres más detalles, ve al estancar en acuajo. Recapitulando, has logrado 37 monedas. No te llega para hacer el intercambio, así que... Ya te guardaré lo ganado, ¿de acuerdo? Vuelve a intentarlo cuando quieras. Toma esta cosa que te he conseguido. Espero que te traiga suerte. Caparazón Koopa. Caparazón Koopa. ¿Para qué sirve? ¿Ese equipo? Ese equipo. Me sube el ataque bastante. ¿Le puedo equipar el martillo a Malou? No. Puedes volver a probar suerte si saltas sobre el resorte. Solo cuesta 30 monedas. El récord actual es 37. No olvides que yo te estoy guardando 37 monedas. ¿Quieres volver a intentarlo? Vale. No. Pues no por ahora. Volveremos en algún momento, supongo. Qué guapo. Porque eso moló muchísimo, la verdad. De locos. Vamos a ver el estanque. No hay nada. Todas las notas saltando sobre los renacujos. Oigamos tu melodía. O si no juegan con extraños. Antes voy a saludar a Rani Sapio. ¿Queris Rani Sapio? Un tío tengo guardado. ¿Para qué serán las monedas ranas? ¿Tú qué? Soy Toadovski, el compositor. Estoy intentando crear mi próxima obra maestra. Pero estoy bloqueado. ¿Te gustaría que te dice una lección de música? Claro. Para empezar, veamos la escala de notas. Espérate, gente. Que salgo de aquí sabiendo teoría musical. Para empezar, veamos la escala de notas. ¿Ves esas cinco líneas? Entre la segunda y la tercera, empezando por arriba, está Do. Si subes desde Do, tienes Re y Mi. Si bajas desde Do, tienes Si, La, Sol, Fa, Sol. ¿Fa, Sol? ¿Yo? Dale rienda suelta a tu creatividad. Gracias, Toadovski. Tengo que ir a hablar con el rana padre, antes de poder componer la mayor sinfonía del siglo XXV. Vamos allá. ¿Dónde está el padre rana? ¿Es este? Hola, ¿te puedo ayudar? Oh, eres tú, Malou. Aquí estamos bien informados de tus aventuras con Super Mario. ¿Habéis conocido a Camboraz? ¿No es así? ¿Os habéis enterado? ¿Ves, Mario? Nos llegan noticias de todo el mundo a través de las corrientes de agua. Por eso el abuelo está tanto de todo lo que se cuece por ahí. ¿De veras eres el famoso Super Mario? ¡Eh, venid todos! ¿No vais a adivinar quién ha venido? Es él en persona. Pero no es para nada como me lo había imaginado. ¿Quién que puede saltar más alto que una rana? Me pregunto si no será más que un rumor. Bueno, bueno, pero mira quién está de vuelta. Se viene Rani Sapio. ¡Abuelo! Mario me ha estado ayudando mucho. Lo sé, pequeño. La tormenta de antes fue cosa tuya, ¿verdad? Ahí. Cuidado ahí arriba. Tienes que hacer que parezca que estoy flotando, ¿entendido? ¿Ves? Es una rana con barba. Colgado de una cuerda. Bienvenido, eres Mario, ¿verdad? Yo soy Rani Sapio. Has acudido a mí en busca de sabiduría. Cierto, te estaba esperando. Eh, sí. Los viejos sabios solemos dar buenos consejos. Pero qué falta de modales, la mía. Vamos a un lugar más cómodo, sí que ya hablemos. Vía libre, marcha atrás. Renacuajos, ¿no os quedáis flotando ahí? Formad un puente para ayudar a Mario. No me puedo caer, ¿no? Vale. Hola, señor Rani Sapio. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi santuario. Aquí podéis participar en mi sapiencia, chicos. Veamos. Ese tal fraguo que ha ocupado el castillo de Bowser. Es formidable, ¿verdad? Y Mario desea rescatar a la princesa cuanto antes, ¿cierto? Pero, oh, si supieras la verdad, Peach ya no está allí. Hostia, le puso un bloqueo con Audi. Le iba a meter un puñetazo. Ten paciencia, mi querido jovencito. Permite que te explique lo que ha sucedido. Tú intentabas rescatar a Peach del castillo de Bowser tras derrotar a tu enemigo justo cuando te disponías a liberar a la princesa. Viste un gran estruendo y viste una espada que rasgaba el cielo. Así de repente. La sacudió os mandó a los tres por los aires. Bowser y Peach siguen perdidos en algún lugar y ahora... Desea rescatar a la princesa, pero antes debes ocuparte de fraguo. Sus secuencias están sembrando el caos en nuestro mundo. Claymorton, a quien has derrotado en el castillo Chapiñón, era uno de ellos y vendrán más. Casi se me olvida, Bull. Encontramos una estrella en el castillo de Chapiñón. ¿Sabes por qué estaría ahí? Con que una estrella, eh. Muy interesante. Quizás suene ilógico, pero creo que las estrellas fugaces pueden conceder deseos. Y ahora más que nunca, creo que pueden ser fundamentales en la lucha contra fraguo. Demasiada información para procesar de una vez. ¿Quieres que recapitulemos? No hace falta. No soy tan tonto, creo. Tenemos una situación peleagua entre manos, ¿verdad? Guau, suena bastante serio y catastrófico. Me da que Claymorton es solo uno de muchos. Al lado de algunos de ellos, Bowser hasta parecería un buen tipo. Malou, hablas de estos asuntos como si no fueran contigo. Tú acompañarás a Mario en esta aventura. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Solo soy un renacuajo. Esta aventura me queda grande. Renacuajo. Malou, mi pequeño, todo este tiempo te ha gustado qué es... ¡No eres un renacuajo! ¿Cómo? Era un día lluvioso. Yo estaba comiendo unos grillos. Vi una cesta que flotaba en las cascadas. Miré dentro y vi un bebé que me devolvía la mirada. Tenía escrito el nombre Malou en el cinturón. Me apiade de esa pobre criatura vaporosa. Así que la crié como si fuera mi propio nieto. Poseía una magia poderosa y sabía que era mucho más que una bola muñidita. Pensé para mis adentros. Seguro que esta criaturilla viene de un país muy lejano. Abuelo, ¿quieres decir que no soy un renacuajo? Malou, ahora no es momento para echarse a llorar. Acompaña a Mario en esta aventura y encuentra a tu verdadera familia. Tus verdaderos padres están en algún lugar ahí fuera. Mario. La magia de este chico te vendrá de perlas durante tu periplo. Dejarás que te acompañe, ¿verdad? Sí, sí. Abuelo. No voy a llorar más. Iré con Mario. Encontraré a mi verdadera familia. Entonces decido. Debéis poneros en camino inmediato. Ir primero a la ciudad de Rosedal. Allí necesitan vuestra ayuda. Pero es durísimo este juego. Sin malo, esta va a quedarse un poco solitario. Quizá un tentempié me ayude a levantar el ánimo. ¿Le puedo robar o algo? Gracias, rena pibes. Pibe coajos. Y la música. Vamos a componer un temita, ¿no? ¿Y tú? Sueño con llegar a ser compositor. Quiero ser tan famoso como Toadowski. ¿Sabes cuál es mi pieza favorita? La suite de Rana Sapio número 18. Sol, la, re, mi, do, re, do, re. A Toadowski también. Me la apunto, 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 me la apunto. ¿Dónde dejé el móvil? Tengo que apuntar. La semana que viene. La semana que viene me vendrá, me vendrá muy bien tener esto apuntado. Seguro. Vamos allá. Bloque de notas. Sol, la, mi, do, re, do, re. Sol, la, mi, re, do, re, do, re. Si, ¿no? Re, do, re, do, re. Perfecto. Ahí la tengo apuntada, gente. En algún momento sé que me va a servir de mucho. Y que la usaré. Y eso. Vale. A Toadowski también le gusta. Perfecto. Vale. En el próximo capítulo. Haremos un temazo. Ahora me voy. Vale. Va, va, va pillando, va pillando ritmo el juego, ¿eh? La verdad. Empezó, empezó un poquito lento, pero, pero va pillando ritmo. Let's go. Hay, hay ganas de seguirlo, gente. La semana que viene más. Mariano RPG. Así que nada. Un saludo a los pibes. Nos vemos mañana a las 10. Arriba las alpipipipi. Hasta la próxima. Adiós.